¡Empezamos! Queridas, Bárbara y Susana del futuro. Pase lo que pase, tú por mí, yo por ti. No quiero ir a hablar ni de pepo, ni de sona, ni de tonterías. Voy a ir. Volveremos cuando seamos mayores. ¿Cuántos años dices que tengo? ¿Josefina? ¿Quieres Josefina? Mi madre. Yo es como si hubiera dormido 12 horas en vez de 20 años. El tsunami de Tailandia de 2004. Me pilló ahí de vacaciones con mi familia. Imagínate el drama. Vamos, lo imposible. El siglo XXI es una cosa complicadísima. Por el individualismo, la nueva masculinidad. La práctica. En la práctica se fue ya poco y mal. Esto tiene una tecnología Wi-Fi. Esto va rastreando en busca de actividad hormonal. ¡Me cago! Me ha grabado con el sensor bar que me quiere entregar. No hables de razas. No hables con nadie. ¡Alexa, pon música! Bienvenida al 2024. Efective one girl. Seamos serios. Tu novio del instituto. ¿Qué? ¿Tú estás segura de que serías capaz de reconocerla a día de hoy? Entre un millón. ¿A qué esperas para tocarme algo? Yo me miro de cabeza para abajo y no me reconozco. Sigo siendo una egoísta. Hay más hombres en el mundo, Susana. Recalculando ruta. A ver, ¿cómo que recalculando? ¡Ruta! 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 ¡Ruta!